Tenía que ser un loco como oía Un individuo con tendencia probador Que te enseñara a navegar por las estrellas Que te enviciara a disfrutar de cosas bellas Que despertara en ti ese instinto adormecido Para que hallaras lo que en ti se había perdido Tenía que ser un loco como oía Un vagabundo e irremediable soñador Que dibujara un arco iris en tus sueños Que pretendiera a toda costa ser tu dueño Y te ofreciera tantas cosas imposibles Necesitabas un gran loco como oído Tenía que ser un personaje El mejor del manicomio Que en tu sueño y tu anhelo pretendiera Hay que estar loco como oído Que sin temor ante el fracaso te pidiera Tú eras mía, solo mía Tenía que ser un loco como oído Que te tirara la rutina y el reloj Por Dios Te juro que te hacía tanta falta Un gran loco como oído Tenía que ser un personaje El mejor del manicomio Que en tu sueño y tu anhelo pretendiera Hay que estar loco como oído Que sin temor ante el fracaso te pidiera Tú eras mía, solo mía Tenía que ser un loco como oído Que te tirara la rutina y el reloj Por Dios Te juro que te hacía tanta falta Un gran loco como oído Un gran loco como oído